¿Qué es el Sefer Torá? Estoy acá, parado cerca de un Sefer Torá, un rollo de la Torá. El rollo de la Torá es un objeto muy sagrado en judaísmo. Son los cinco primeros libros de Moisés, que es hecho de una manera tradicional. Se lo voy a enseñar ahora. Ahora, es importante decir que el Torá no es un amuleto, no es un talismán. Lo que es sagrado en el Torá es el mensaje, son las palabras que están ahí, las ideas, las lecciones. Sefer Torá es algo que tratamos de preservarlo, es hecho a mano. Es hecho, se lleva más en promedio de un año y medio en escribirlo y chequearlo. El Sefer Torá es tan valioso y lo queremos tanto, que nunca cuando uno lo lee usa su dedo para seguirlo, porque hay aceite de suciedades en la mano, sino que usa esto que se llama un Yad. Es una manito y así la sigue. El Sefer Torá está hecho de pergamino. El pergamino es hecho, primero se le pone en general objetos decorativos, aunque son opcionales. Esto se llama Meil, lo cubre. Lo saco acá. Pues el Sefer Torá está hecho de pergamino. El pergamino es hecho del cuero de un animal casher. Cuando uno le saque un cuero a un animal, después puede cortarlo en tres partes. La parte de arriba tiene el pelo del animal y se puede blanquear y sale. Y esta parte puede usar. Esta es una parte que tiene el pelo del animal y la piel por abajo. Una parte mediana que va a tener piel de los dos lados. Y una tercera parte tiene piel acá y abajo tiene la grasa del animal. Esta tercera parte no se puede usar. Las otras dos sí. Y por supuesto la parte del medio, la que es todo cuero, todo piel, es la mejor. En general los Sefer Torá son hechos de esta parte mediana. La Sefer Torá está hecha en pedazos que son atados con cuerdas que también es hecha del animal. El Sefer Torá es escrito con una tinta que es hecha más que todo usando elementos naturales. Se pone una candela sobre un pedazo de material y la parte negra de la candela con otros elementos hacia la pintura del Sefer Torá, la tinta. El Sefer Torá es siempre igualito a otros Sefer Torá. Hay 360 columnas que se llaman Amudim. Todas las columnas empiezan con, en distintos Sefer Torá, la columna número uno empieza con tal palabra, termina con tal palabra, y es lo mismo en todos los otros Sefer Torá. Los pergaminos están atados a estos pedazos de madera, que se llaman Etzei Haim, los árboles de la vida. De hecho la Torá se llama el árbol de la vida. Hay un sistema de leer la Torá que se lee una para allá por semana, de tal manera que durante un año entero se lee todo el Sefer Torá. Lo que es importante de la Torá, nuevamente, no es el objeto en sí mismo, sino las ideas. Y los judíos han querido la Torá por tanto tiempo y la han preservado de tal manera que, como dije, un Sefer Torá en una sinagoga es igualito a otro en otra sinagoga. Si uno agarra un Sefer Torá muy antiguo, es igualito, hasta hace unos cien años, el Sefer Torá más antiguo que había no era un Sefer, sino como un librito, se llama un códex, se llama el códex de Alepo, era del año 1100, y es igualito, igualito al texto que tenemos ahora. Después cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que eran mil años anteriores, o sea, son más de dos mil años atrás, los segmentos de este rollo del Mar Muerto que encontraron son también igualitos a los Sefer Torá que tenemos ahora. Y, por ejemplo, hay la tradición que si uno está leyendo la Torá y le encuentra un error, ya no puede usar la Torá más, tienen que arreglarla. La Torá ha sido el presente más valioso, es como la herencia del pueblo de Israel que la pasamos de generación en generación, porque de ella aprendemos lecciones para la vida judía y para hacer nuestras vidas mejores. La Torá ha sido el presente más valioso, es como la herencia del Mar Muerto, la Torá ha sido el presente más valioso, es como la herencia del Mar Muerto,